A ver, ¿qué tal se escucha esta? Muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomado Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a cúmpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el bonito Todo de andar ¿Sale? Saludos, saludos Eres como la zambia Tienes lo verde Por fuera Si quieres que otro Te goce Pídele a Dios Que me muera Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a cúmpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Ya con esta me despido A brillar de un campo Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Salud Salud Salud